Solo un segundo tema, lo que tiene que ver con esta información que se ha dado a conocer, que independientemente de quién da a conocer estos informes, pues son parte de lo que tiene al interior Sedena. Y bueno, pues tiene que ver con todo este entramado de complicidad que pudiera haber entre autoridades y estatales, municipales de algunos estados como Jalisco, también Veracruz, Morelos, incluso autoridades municipales también del Estado de México, de Guerrero, toda esta información que se da a partir del hackeo, pero como le digo, independientemente de cómo son informes que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, hay otros estados bajo la lupa, Chiapas, Campeche, pero principalmente un asunto que tiene que ver con Tabasco y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien, de acuerdo con informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, pues hay datos que indican que las personas a las que puso al frente de la seguridad en el Estado todavía como gobernador en Tabasco, como Hernán Bermúdez Requeña, quien sigue en la Secretaría de Seguridad, o como José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leiva Ávalo, quienes están también en la Policía Estatal, son señalados o que son presuntos integrantes o están relacionados, se presume, con un grupo criminal, un cártel. Y lo que mencionan es que de alguna manera ellos han continuado en el cargo, estos informes que se tienen por parte de este centro regional que llegan a la Sedena, pues no han tenido de alguna manera ninguna consecuencia, ellos siguen en el cargo. ¿Y qué podría decir al respecto, entorno, supongo que ya habló del tema con el secretario de Gobernación, y si no, ¿qué podría decir al respecto de estos informes? Pues muy poco, muy poco la verdad. Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos, y es que no se olviden los conservadores, además de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder, porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, tienen todo su derecho a informar o a desinformar, pero pues también nosotros tenemos nuestro derecho a replicar. Sí, son informes de los propios centros regionales de inteligencia, que no es que usted ha dicho que se tiene inteligencia. No, 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 no hay consecuencias. No hay muchísimas mañas o prácticas para golpear. Sedena nos… El AMPA del periodismo sabe muy bien cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. La Sedena no saldría a negar que son reales estos informes en todo caso. No, pero no voy a polemizar contigo, porque tú traes un propósito. O sea, es una línea del proceso, como el Reforma, como el Universal, como la mayoría de las estaciones de radio, de televisión, conductores de radio, articulistas, intelectuales orgánicos. Son campañas sucias, guerras sucias. Afortunadamente, y le agradezco mucho al pueblo de México porque nos tienen confianza, y todas esas campañas que en otros tiempos eran muy eficaces, ahora ya no les resulta a nuestros adversarios, los conservadores, los que no quieren el cambio, los que no quieren la transformación, los reaccionarios, clasistas, racistas, corruptos. Entonces, vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener y siempre van a estar inventando cada semana algo nuevo, pero les voy a seguir. A ver, ¿por qué no vuelves a poner… No, 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 porque tú estás también en lo mismo, pero con todo respeto, nada más, vuélveles a poner a Rubén Darío. ¿Saben cómo se llama? No daría una explicación al secretario. ¿Saben cómo se llama? Viene al caso, es Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, se llama la calumnia. Ponlo, ponlo para que nos entendamos mejor. Porque eso que dicen de que si los perros ladran es porque vamos caminando, Sancho, eso a lo mejor estaba en el habla o en la costumbre, en la transmisión oral, en la España de cuando Cervantes escribió la gran obra del Quijote y Sancho, pero como no todos han leído la obra, siempre se le atribuye que eso dijo el Quijote y no está eso en la obra. Claro, hay una versión que se considera apócrifa del Quijote, que puede ser que esté, pero en la versión reconocida no existe, porque a mí me repiten mucho, oiga, si ladran es porque vamos caminando. Yo lo diría de otra manera, yo diría cómo el liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Y esto es lo más bello que hay, porque este es el gran poeta. Esto es la réplica, proceso. Y además lo saben bien, porque todavía quedan algunos ahí. Ya no está Don Julio, ya no está Naranjo, que en paz descanse, y otros, pero deben de haber ahí, de los que manejaban el periodismo de manera ética. Ya no, ahora es un periodismo conservador al servicio de minorías corruptas, de manera directa o indirecta, consciente o inconscientemente. Pero miren esta belleza, puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno, no perderá ni un instante, ya de ser siempre diamante, por más que lo manche el sieno. Es bellísimo, postdata, dirigido a lampa del periodismo. Ya me voy, hay que desayunar. Adiós, adiós.